Hay una historia detrás del uso de la calabaza en Halloween Pero antes de ser calabaza se usaban nabos Los irlandeses agarraban un nabo, le sacan todo de por dentro Le metían una vela, le abrían unos ojitos, le hacían una boquita Que asemejara a los muertos, obviamente Y la ponían para decorar, pero también para espantar al diablo Pero cuando llegaron a los Estados Unidos Se dieron cuenta que en nabos casi no había Lo que había era un cocao, pero un cocao de calabaza Especialmente porque por octubre y noviembre En los Estados Unidos hay una cosecha pero enorme de calabaza Y dijeron, ah bueno Y los irlandeses, la irlandesa es muy open Y dijeron, no adaptémonos, adaptémonos hermano Resulta sucedida, contese Que por allá, en la Irlanda, de tiempo atrás Le contaron del diablo un día Imagínate que hay un man, pero malo, pero malo, malo Mujeriego, bebedor, ladrón Tiene asustado todo el mundo por allá en la tierra hermano Unos que verraqueros, unos que cuatan Y el diablo le dio curiosidad y un día dijo Listo, voy para la tierra hermano Se disfrazó y cayó, así disfrazadito de aldeano Ubicó a Jack, está tomándose los whiskeys En un barcito y el aná le dice Papi, yo soy el diablo, me lo voy a llevar Y nos fuimos ya Y Jack dijo, ay Me puse a tomar whisky, ha alterado hermano No, le dijo al diablo Papi, ya, yo me voy Pero tengo que pagar la cuenta papi Porque usted sabe que uno puede ser mentiroso Mujeriego, bebedor Pero ante todo, honrado hermano Tengo que pagar la cuenta Porque que verraqueros hermano Uno por allá en el infierno Y con una deuda en la tierra No, así no va a cuantar hermano No, entonces el diablo le dijo ¿Qué hacemos hermano? ¿Qué hacemos? Y Jack le dijo, bueno Hagamos una cosa Te convierte en moneda Yo se la doy al bartender Le pagamos Yo me abro Y usted sale Se convierte en diablo afuera Y me lleva Listo, pim, 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 pim Se dieron el trato Se convirtió en moneda el diablo Ay, lo agarro El Jack Lo metió en el bolsillo Y adiviné que había en el bolsillo Ay, no me la va a creer Un crucifijo Entonces el diablo No se podía desconvertir de moneda Volverse a convertir en diablo Porque el crucifijo Anulaba sus poderes de diablo Entonces Jack muy vidito Por ahí en una manga Le dijo Papi, hagamos una cosa Yo quito el crucifijo Pero si usted me da Diez años más de vida Y en diez años vuelve Bueno, y el diablo Se abrió, titi Para diez años después Para cayendo el diablo Ay, que más Jack Oh, me di Jack Hasta Que más, oh, me tomate uno Ah, que le pegue, tin, tin, tin Bueno, y conversaron, tin Y entonces el diablo le dijo Bueno, vámonos, pez Pero me va a llevar así nomás No, concedame un último deseo Bueno, hágale pegue ¿Qué quiere? Papi, yo estoy como en ayuno, hermano No he comido Todo el día, papi, laburando Y no más jartando trago Y tengo como hambrita Y a mí me gusta mucho la manzana Es que tal se llama Hay un manzano Si usted me alcanza una manzana Pero la más arriba Porque la más arriba Son las más grandes Las más gordas Las más jugosas Con gusano No, con gusano Contra gusano Chimbas de manzana Cuando que se monta el árbol El diablo Y Jack muy vivo Tenía como quince crucifijos Guardados en el pantalón Y coge y rodea ese árbol De puros crucifijos El diablo que se asoma Ah Y yo se volé de crucifijos Ahí dijo No, me llevo el puta, hermano Entonces Jack abajo le dice Lo libero Pero si usted me promete Que nunca va a poder tener mi alma Y el diablo le dice Entonces ahí Jack Ya se había liberado El diablo pa' siempre Bueno y fueron pasando los años Y Jack se murió Pues porque todos nos morimos, hermano No nacimos pa' semillas Entonces se va Jack pa'l cielo Y saluda a San Pedro Ah, que se dice San Pedro, hermano Y San Pedro Y cae, a mí no me salude ¿Por qué? No, porque usted no pertenece al cielo ¿Pero cómo que no pertenezco al cielo? Yo creía en Dios En la Virgen En las palomas No, en las palomas No, en San Juan No, en San Juan Bueno, creía en todos Creía en todos Y San Pedro le dice Sí, pero usted fue mujeriego Bebedor Mentiroso Ladrón Llegó al infierno Dijo no, voy a ir a saludar al diablo, hermano Él de pronto se acuerda de mí Me abre un campito Una cuevita con fuego rico Ahí me gusta el calor, hermano Acá no tiene Llegó al infierno ¿Qué más dice un diablo? Y el diablo le dijo Uy, guys Usted no puede estar acá ¿Y por qué no puede estar? El diablo le dice Usted se acuerda que hicimos un trato Que el alma suya es suya Y de nadie más Sí, hermano Qué cagada, hermano ¿Qué hacemos? Entonces el diablo le dijo ¿Sabes qué? A vagar por el mundo Entonces Jack se fue Pero el diablo que era bondadoso Llegó y lo mira desde la puerta Y lo ve a la lejanía Y dice Pese a chito, hermano Como está oscura la noche Y cogió unas brasitas Unos carbones que tenía ahí Porque él estaba basando medio pollo Las agarra a Tim Y se las tira A ver, Jack Y Jack voltea Y se las tiró Vea Para que se alumbre Entonces Jack dijo Ah, qué verra Cogió las brasas Y vio un nabo Que había ahí un nabo Abrió el nabo Le metió las brasas Y se fue usando el nabo De linterna Para poder alumbrar Y ese era un mito Que tenían especialmente Los irlandeses Para la víspera De todos los santos El All Holos Eve Que luego se conoció Como Halloween